Hola, yo soy Paco Bernal y esto es Matar a la Austriaca, el podcast en el que rememoramos crímenes, famosos o no, de la historia de este país. Hoy, en Matar a la Austriaca, Luigi Lucchini, el asesino que quería ser popular. Una mañana de septiembre, hace 126 años, hizo un tiempo muy agradable en las cercanías del lago Ginebra, en Suiza. Cerca del hotel Bouguivage, un hombre que ha pasado a la historia por su nombre italiano, a pesar de ser francés, está esperando pacientemente. En la pila le pusieron Louis, pero pasará a la historia como Luigi, un punto de extravagancia en una existencia que parecía estar destinada a ser devorada por el sumidero del tiempo sin dejar más huella que, quizá, alguna fotografía de verbena que algún curioso pudiera comprar, décadas más tarde, en un mercadillo. En las imágenes que han llegado hasta nosotros, Luigi, o Louis Lucchini, mira a la cámara con la astucia de esos seres que son mitad personas y mitad animales del bosque, con los ojos entre cerrados, como sopesando al contrario. El escritor español Francisco Umbral decía que los pobres siempre tienen frío, y Lucchini hace honor a tal afirmación, al presentarse, involuntariamente es una foto policial, ante el objetivo del fotógrafo con más telas que una cebolla, un jersey, una chaqueta y, por encima, una americana. Escondido en uno de los bolsillos de la americana, Lucchini guarda un punzón. En realidad es un trozo de alambre grueso que ha estado afilando y al que ha dotado de un tosco mango. Su proyecto es matar a la emperatriz de Austria, la cual, muerta en vida, pero ajena a que va a recibir pronto el golpe de gracia, vagabundea con su dama de compañía, de hotel en hotel, de lujo decadente en lujo decadente, vacía, sin amor, en primer lugar sin amor por ella misma, quizá clamando inconscientemente por el final de su tortura. ¿Quién es Luigi Lucchini? Él dice que es un anarquista, pero ¿lo es? Aunque durante los interrogatorios policiales él afirme que sí, lo cierto es que tiene unos conocimientos teóricos sobre el significado del anarquismo bastante justitos. Nunca ha estado en contacto con ningún movimiento de ese signo, ni con otros que profesen su ideología. En realidad, Lucchini nunca ha experimentado ningún sentimiento de pertenencia a nada, porque nunca ha pertenecido a nada ni a nadie. Nacido en París, criado en un orfanato, ha pasado la niñez de familia de acogida en familia de acogida, en donde le han tenido a cambio de que trabajase por la cama y la comida. Desde los 10 años se ha dedicado a picar piedra y a la construcción. Luego, ficha por el ejército italiano, el cual estructura su vida. Se enrola en la campaña de Abyssinia, en donde es condecorado e incluso se gana el respeto de sus superiores. Sin embargo, probablemente Lucchini fuera de esas personas a las que una infancia desestructurada les impide confraternizar con sus semejantes, empatizar, trenzar lazos afectivos duraderos. Quizá el notar que le faltaba ese algo era lo que hacía que sus compañeros de filas se riesen de él y le humillasen, tanto como para que Lucchini decidiera dejar el ejército. La vuelta a la vida civil supuso también una caída social, y Lucchini se hundió en la pobreza más absoluta. Fue rebotando de tugurio en tugurio, de agujero en agujero, de lumpen en lumpen, hasta que llegó a Suiza. Fue allí donde, al contemplar su arrastrada vida y ver la vida que llevaban los ricos de este mundo, de aquel mundo, Lucchini empezó a desarrollar un odio sordo por las clases acomodadas, a las que vio como parásitos que explotaban a los pobres. El día 10 de septiembre de 1898, doce años antes de su propia muerte, Lucchini salió al encuentro de la emperatriz Elizabeth, una mujer hermosa, amarga y medio loca, a la que todo el mundo identifica con la imagen de otra mujer hermosa, amarga y tampoco muy en sus cabales, Romy Schneider, y le clavó un estilete en el pecho, con tan mala suerte que la punta penetró por entre dos de las ballenas del corsé, cosa nada fácil, porque los corsés entonces eran auténticas armaduras. Y le causó a la bávara una herida en el pericardio la cual, a su vez, le provocó una hemorragia interna de la que moriría finalmente. A las 10 menos 10 de la tarde de ese día de hace 126 años, la emperatriz Elizabeth murió y poco después Lucchini fue detenido. Confesó su crimen sin ningún problema y, a pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, en Suiza la pena de muerte estaba prácticamente abolida, Lucchini pidió que le ejecutaran, quizá como una última manera de obtener la atención pública que, a la postre, era lo único que parecía interesarle. No lo consiguió y, 12 años después de poner fin a la vida de la emperatriz, a cuyo nombre, su nombre, iría unido para siempre, Luigi Lucchini puso fin a su vida propia, colgándose en la celda de la cárcel con un cinturón. Tenía 37 años. Luigi Lucchini, el asesino que quería ser popular. Guión y realización, Paco Bernal. Matar a la Austriaca es un podcast de la página Viena Directo. Si te ha gustado este podcast no dudes en darle al botón de me gusta y en suscribirte a mi canal para estar al tanto de todas las novedades. ¡Gracias!